Compadre Esto sigue siendo toda madre Un desmadre Sigo avanzando Aunque esos perros me ladren Esto no termina pues yo digo Cuando pare No ocupo de nadie Solo diga donde cuando compa a mi me viene el guango Siempre a topo le arremajo Yo no ocupo andar hablando Esto sigue siendo toda madre Un desmadre Saltado y no podido Ya no existe quien nos pare No falta quien dispare Hasta el perro que ladre Hasta hoy me la han pelado pues la vivo a toda madre No pudieron cabrones Que querían mi vida Y menos va a poder el que chismea como niña Ocupan de madrina Solo pueden en grupito Al chile me la pelan Ya las pruebas me remito Compas si le permito Que ande diosicón Es porque no aguanta vara Luego anda de panochón Si su gente se creyó Que controla en cualquier lado Pues aquí tengo noticias Aún las sigo navegando No tengo para cuando compas Tendamos bien pilas Hoy vengo respaldado Respaldar entre familia Compadre Esto sigue siendo toda madre Soy desmadre Y sigo avanzando Porque esos perros me ladren Esto no termina pues yo digo Cuando pare No ocupo de nadie Calles en la boca Cargo para el piso Se le cae la sopa Reglas de la calle En la vida loca Aquí no me la cuenta mi compa Suave por la zona Baños en el fuego A huevo Loca va la tropa Del reino Sorpresa Pinta de la vieja Gana que respeta Somos de la muerte Locas mayoneta Aquí rifamos suave Rezo y día de veras Mentiras por la calle Eso no se cuenta Pocos pero locos En la vida necia Siguiendo la carreta Neta A veces cae la santa El diablo se le espanta Aquí tiramos plaza Mota que ataranta Mirada que se clava Atrás viene la bala Lagos de la huayna Y nadie que nos para Cállese la boca O se traga las balas Compadre Esto sigue siendo toda madre Eres madre Sigo avanzando Porque esos perros me ladren Esto no termina Pues yo digo Cuando pare No oculto de nadie Compadre Esto sigue siendo toda madre Eres madre Sigo avanzando Porque esos perros me ladren Esto no termina Pues yo digo Cuando pare No oculto de nadie No oculto de nadie No oculto de nadie Pocos pero no No oculto de nadie No oculto de nadie